Aquí en la pantalla. Muy importante, la grabación. Ahí está. Y, ok, una cosa más. Acabo de ver ahorita plataforma, estaba revisando qué telas tenemos y no les dejaba la 1.3, ¿verdad? Entonces, ahí fue error de mi parte. Pensé que ya se las había dejado. Aquí tengo puntado que ya lo tengo. Pero ahorita que revisé plataforma no está, ¿no? Ahorita que termine la clase, en unos 20 minutos van a tener la tarea activada, ¿no? La 1.3, que es de la clase pasada. Y la de ahora va a ser la 1.4, ¿no? O 2.1, dependiendo. Ok, entonces tenemos una tarea que no les dejé, que tenía que haber dejado el miércoles. Que era la 1.3, repito. Aquí tengo 1.3, sí. Pero, pues, se las voy a dejar el día de hoy, ¿no? Va a incluir el video de la clase pasada. Y la tarea que voy a dejar, pues, de la clase de hoy va a ser la 1.4 y va a traer el video de la clase de hoy, ¿no? Entonces, todo bien. Igual les voy a dar más tiempo para una tarea que la otra, para que no tengan dos tareas juntas en un mismo lapso de tiempo. Me explico. Por ejemplo, la 1.3, la voy a dar una semana. Y la 1.4, una semana y cuatro días más, ¿no? Van a tener 14 días para hacer ambas tareas, ¿no? Supongo que es, pues, suficiente. Ok. Entonces, voy a... Dije 14 días. Mentira, son 10 días, ¿no? Son 7 para hacer 1.3 y tres o cuatro días más para hacer la otra, ¿no? No se preocupen. Ya saben que les voy a mandar el mensaje de siempre con la tarea y ahora se los mando al final de la clase, ¿no? Mientras vamos aquí a retomar el tema, nos quedamos en... binomios y trinomios al cuadrado. Vimos el binomio más común, ¿no? Binomio al cuadrado, que me da como respuesta un trinomio al cuadrado perfecto, ¿no? Vimos la fórmula que era del A, B... El... Perdón, A más B al cuadrado, ¿no? Vamos a poner aquí unos cuantos. Por ejemplo, teníamos este de aquí. Es lo mismo que A más B, ¿no? Hay que recordar que todo el elemento que está dentro del paréntesis, es el que se está elevando al cuadrado, ¿no? En este caso el elemento es un binomio. ¿Por qué? Porque tiene dos términos. Binomio, dos términos. Trinomio, tres términos. Entonces, ahorita vamos fácil y sencillo. Que es lo mismo que esto, ¿no? Que se multiplica por sí mismo. Cuando a veces no comprendan la fórmula o algo les falla, vénganse a este... A esta multiplicación. Elemento por el mismo elemento. Repito, es un elemento de dos términos, un binomio. Ahí está. Y eso me da la respuesta del trinomio al cuadrado perfecto, que era A cuadrada más 2 AB AB más B al cuadrado. Luego teníamos cuando era negativo, ¿no? A menos B al cuadrado es igual a lo mismo de arriba. A menos B por A menos B, ¿no? Ahí está. Si fuera un binomio al cubo, estaría multiplicando el término no dos veces, sino tres, ¿no? Pero aún no llegamos a una potencia cúbica, ¿no? Todavía seguimos con la potencia cuadrada. En este caso, la respuesta sería A cuadrada menos 2 AB más B cuadrada, ¿no? Ese sería cuando tenemos un binomio que se está restando, ¿no? Como en este caso. Cuando un elemento es negativo, la respuesta sería esta. Hasta ahorita aquí todo bien, ¿no? Ahorita vamos a ver lo que es un trinomio al cuadrado, pero antes de brincarnos al binomio al cuadrado, tenemos otro tipo de binomio aquí, que sería muy parecido a este. Ok, ojo, estos dos son iguales, son binomios al cubo y no confundir con este que tenemos aquí A más B por A menos B. Si se dan cuenta, el binomio es el mismo únicamente que el signo cambia, ¿no? De un lado el A, el B es positivo y del otro lado es negativo. Entonces, estos, este que tengo aquí abajo, la respuesta sería si multiplico elemento por elemento, sería A por A A cuadrada. A cuadrada. Luego A por menos B menos menos A, B. Luego la B, B por A es positivo, B por A es B, A o simplemente A, B, ¿no? Que sabemos que el orden de los productos, el orden de los factores no altera el producto, ¿no? Es lo mismo B por A que A por B. Y Más por menos, menos B por B, B cuadrada. si yo este, sumo o resto de estos elementos, el A y el B son iguales, solo que aquí se resta y acá se suma. Menos A, B más A, B se eliminan, ¿no? Se eliminan porque es como si tengo uno menos uno, dos menos dos, etcétera, ¿no? Mismo elemento menos el otro, mismo elemento, pues más A0, ¿no? Y la respuesta final sería A cuadrada menos B cuadrada. Ahí está, ¿no? Son, misterio, fíjense cómo tengo los mismos elementos, el mismo, el mismo, aquí podría decirse, pues binomio, ¿no? Aquí tengo un binomio A más B al cuadrado, que sería el mismo por el mismo, A menos B al cuadrado, mismo por el mismo, estos dos, se les llama a la respuesta mientras que este de aquí es mejor conocido como diferencia de cuadrados. ¿Ok? Entonces, mucho ojo en cómo se están presentando los elementos, ¿no? Acá arriba, ese mismo elemento por el mismo elemento, si se dan cuenta, aquí está A más B por A más B o en su defecto, negativo y negativo. Aquí es uno positivo y uno negativo y por eso las respuestas no son iguales, si se dan cuenta, la respuesta de un binomio al cuadrado siempre va a ser un trinomio, mientras que la respuesta de una diferencia de cuadrados, perdón, la respuesta o el resultado de un binomio que multiplica a otro binomio con el mismo, mismos elementos por uno negativo, es diferencia de cuadrados, ¿no? Entonces, les comparto aquí un poco del libro, aquí está, ¿no? Este, aquí es donde hemos quedado, suma de la, del cuadrado, aquí tenemos pues algunos ejemplos de cómo realizarlo, ¿no? Aquí abajo sobre todo. Tenemos aquí ejercicios M más 3 al cuadrado. Por ejemplo, si yo quiero resolver cualquiera de estos que están aquí, por ejemplo, el número 8, vamos a grabar unos cuantos de aquí. A ver, vamos a resolver unos cuantos de aquí. A ver, espere. No lo hice, no lo hice correcto. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Con esto yo creo que está bien. Acompáñenme para acá. Ahí está, ¿no? Tenemos aquí binomios al cuadrado, ¿verdad? Aquí todos están bien. Sería 5 más X al cuadrado, todo eso, 1 más 3 X cuadrada al cuadrado y 7 A cuadrada B cúbica más 5 X cuarta, ¿no? Está sencillo, hay que recordar que pues es el mismo elemento por el mismo elemento, ¿no? Que sería aquí sería me voy a leer por la fórmula, ¿no? La que tengo acá. El trinomio al cuadrado perfecto o puedo hacerlo simple y sencillamente pues paso por paso, ¿no? Que sería podemos separarlo aquí sería el elemento el 5 sería el elemento A no es necesario poner que el 5 es el A y el X es el B, ¿no? Yo aquí lo pongo para ubicarnos un poco con la fórmula ahí está ¿ok? y sabemos que ese es 5 más X por 5 más X o sea, este mismo se multiplica dos veces. La fórmula que me dice me dice que A cuadrada el A cuadrada sería el 5, ¿no? A cuadrada más dos veces A por B A es 5 y B es X más B al cuadrado y la B vale X al cuadrado resuelvo y sería 5 por 5 25 más 2 por 5 10 y 10 por X 10X más X cuadrada o X por X X cuadrada ¿ok? Así está bien escrito la respuesta correcta pero para acomodarlo hay que recordar que hay cierto orden primero van las variables o las letras de mayor jerarquía que en este caso es la X cuadrada el medio la X de menor jerarquía 10X y ahí está es lo mismo que como lo tenía antes no únicamente los cambié de lugar no los cambié de signo no los modifiqué nada más no únicamente los cambié de lugar es lo mismo 5 más 3 que 3 más 5 ¿no? ahí está quedan igual entonces la respuesta de este es así en la tarea van a venir de estos ¿no? obviamente ahora vámonos al otro este de aquí vamos a hacerlo por acá misma dosis tenemos el elemento A es 1 el elemento B es 3X cuadrada ¿no? entonces sería este 1 al cuadrado más 2 veces este 2 simple A por la fórmula 2 veces ¿qué? A por B A vale 1 y B vale aquí se pone más intenso 3X cuadrada más B al cuadrado y B quedamos que es 3X cuadrada ahí está entonces resolvemos 1 al cuadrado 1 más 2 por 1 2 por 3 6 6 ¿qué? X cuadrada más 3 aquí muy importante de facto este al cuadrado ¿verdad? ahí está 3 al cuadrado o es decir 3 por 3 9 X al cuadrado al cuadrado fíjense X al cuadrado elevado al cuadrado es multiplicarse por sí misma y acuérdense que cuando multiplicamos letras o variables que son la misma base es decir la X se suman los exponentes 2 más 2 4 X 4 acuérdense que cuando tenemos X por X es X1 1 más 1 2 por eso X por X es X cuadrado en este caso tenemos 9 X 4 o en su defecto la potencia una potencia se multiplican no se suman ¿ok? se suman en este caso que tenemos multiplicación de base se suman las potencias ¿ok? misma base se suman las potencias pero cuando es potencia una potencia 2 por 2 4 ¿ok? o es como si yo tuviera X cuadrada y tuviera o X cúbica al cuadrado sería X6 3 más 3 6 o 3 por 2 6 ¿me explico? y esa es mi respuesta ¿ok? ¿qué voy a hacer aquí? únicamente cambio de lugar este y ahí está ¿no? repito anteponiendo siempre la variable de mayor jerarquía que en este caso la variable es la X y la más grande o de mayor grado o jerarquía es la X cuarta ¿no? luego le sigue la X2 y al final siempre la constante o el número igual que acá de color verde y aquí de color naranja ¿no? y por último y no menos importante esto de aquí así ahí tengo mis elementos elemento A 7 A cuadrada B cúbica B cúbica ese es mi elemento A y se eleva al cuadrado más de la fórmula dos veces sería A que es 7 A A cuadrada B cuadrada ese C2 como que no a ver qué tal así ahí está por B y B vale 5 X 4 más B al cuadrado que es 5 X 4 al cuadrado la B ahí en el ejercicio S está al cuadrado o al cubo en dónde aquí ahí sí sí ese no en la B antes de ese no 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 ahí en donde estaba el ejercicio 12 ah está al cuadrado al cuadrado ah no es al cubo verdad es al cubo sí gracias por decir sí aquí es B cúbico ok gracias compañero a ver que lo componemos aquí la compañía tiene razón es al cubo y aquí también no es que le batalla un poquito con el mouse obviamente la tarea se van a ver más claros no ok ahí está y luego pues ya tenemos aquí que resolver no vamos a ponerle 7 al cuadrado 7 por 7 49 49 A cuadrada por A cuadrada o 2 por 2 4 A cuadrada y la B que sería B quinta B sexta B cuarta B tres o que sería la B B quinta quinta más quinta menos ¿alguien más? no sexta exactamente B sexta ¿por qué? porque potencia de una potencia se multiplican o si no pongan B cúbica por B cúbica y les va a dar B sexta ok más multiplicamos los números 2 por 7 14 por 5 14 por 5 70 70 ¿qué? 70 A cuadrada D cúbica X cuarta ¿verdad? nada más se pudieron multiplicar las variables digo las constantes las variables ninguna que se repita ¿no? todas se quedan igual más 5 al cuadrado 25 X cuarta al cuadrado ¿cuánto es? X sexta o X ocho X ocho ahí está y listo ya está resuelta ¿cuál es mi X de mayor jerarquía? ah pues la X ocho ¿verdad? entonces la voy a mover acá enfrente y ahí está y listo esa es la respuesta de los binomios al cuadrado que me dan un término acurado perfecto y se dan cuenta todos me dieron un trinomio ¿ok? 1, 2, 3 términos 1, 2, 3 términos 1, 2, 3 términos obviamente tenemos términos pequeños términos más largos ¿ok? pero a fin de cuentas sigue siendo un solo término pregunto ¿dudas con esto? ¿no? ok entonces nos brincamos al siguiente ¿estábamos aquí en la pantalla nos falta ver una diferencia de cuadrados y ahorita lo veremos en su debido tiempo vámonos aquí al libro un poquito y dice este aquí están algunos ejemplos que ya hicimos luego tenemos pues esta es la representación gráfica del binomio al cuadrado fíjense como como es como de donde sale tenemos un por eso se llama binomio cuadrado perfecto es un cuadrado ¿no? un cuadrado de lados b, a o b más a sería un lado y aquí tenemos un lado a y b ¿ok? y se dan cuenta fíjense como se parte aquí tenemos un cuadrado que tiene lado por lado a por a a cuadrada a ver si lo puedo encerrar para que se note mucho mejor ahí está ¿no? acuérdense que los cuadrados sus lados son iguales ¿no? a comparación de rectángulos que sería diferente a por a a cuadrada aquí tenemos otro cuadrado que tenemos que el lado de aquí vale b y el lado de arriba vale b ¿no? lado por lado o base por altura ellos son cuadrados mientras que aquí tenemos rectángulos que tienen una altura b y una base a y aquí tenemos base a y altura b y lo mismo a por b que b por a ¿no? y ahí está tenemos a cuadrada más ¿cuánto tenemos aquí? ¿cuánto es a b más a b? 2 a b más b cuadrada y es justo lo que tenemos aquí ¿no? ahí está entonces aquí es la expresión gráfica de cómo se saca el truco perfecto ¿no? nada más es para que se den una idea de dónde sale todo esto ok producto por la diferencia de dos cantidades es lo mismo que la diferencia de cuadrados ¿no? aquí tenemos sea el producto este de aquí voy a acercarlo un poco más ahí está es lo que se explicaba al principio ¿no? la diferencia de cuadrados fíjense que tiene que que es diferente ya no es el mismo el mismo binomio que teníamos ¿no? de a más b por a más b aquí son diferentes y al final pues me da lo que les había puesto yo al principio que sería a por a más b por a menos b es igual a a cuadrada menos b cuadrada diferencia de cuadrados ¿no? y aquí pues yo creo que con eso terminaríamos lo que son los binomios al cuadrado ok queda menos de un minuto pero a ver último ejemplo antes de brincarnos ok tranquilos y aquí tenemos algunos ejemplos pues para resolver ¿no? de este lado o sea aquí podemos resolver alguno de estos con diferencia de cuadrados ¿no? ahorita resolvemos unos cuantos y posiblemente nos vamos a brincar a lo que es un trinomio al cuadrado y listo ¿no? ya con eso pues concluiríamos lo del tema de los trinomios dividiendo los binomios al cuadrado y trinomios al cuadrado ¿no? estamos elevando todo al cuadrado nada más o la diferencia de cuadrados que aquí pues sería lo del a más b por a menos b ¿no? diferencia de dos cantidades o del cuadrado vamos a unos ejercicios de eso y listo ¿no? bueno chicos me queda menos de un minuto de esta sesión ok ya saben el procedimiento del protocolo vamos a reiniciar el aula y los espero aquí ingresamos con la misma clave mismo todo y aquí los espero ¿no? para continuar voy a cerrar y los espero aquí ¿no? chao ¿si me escuchan ahí ¿todo bien? sí, sí ok perfecto ok no se escucha alejado ni nada o algo por el estilo díganme desde aquí me marca como que como que apenas excelente gracias vamos a hacer unos cuantos ejercicios de esto diferencia de cuadrados vamos a darle aquí sí ok a ver da mi chance de recortar ahí ok aquí está podemos ver esos tres problemas ¿no? acuérdense que la diferencia de cuadrados fíjense aquí no son binomios al cubo digo al cuadrado y nada no es diferencia de cuadrados porque es el mismo binomio únicamente con el signo diferente ¿no? creamos que ese se va a resolver con la fórmula de a cuadrada menos b cuadrada diferencia de cuadrados ¿no? fácil y sencillo como sé que es una diferencia de cuadrados o que son dos binomios diferentes entonces voy a poner cuadrado del primero m por m m cuadrada menos el que tiene el signo negativo n por n n cuadrada listo ok esta está sencilla digamos que no ocupa pues tanto procedimiento ¿no? en cambio aquí pues sería el cuadrado del primero uno al cuadrado uno menos tres por tres nueve a por a a cuadrada x por x x cuadrada ok aquí tal vez nos los puso un poco confuso este para despistar al enemigo pero a ver ahí está la mechanza ¿por qué? fíjense tenemos siempre el elemento que está positivo y negativo en este caso es la n que está positivo y negativo en este caso es el este de aquí negativo y positivo aquí me lo cambiaron de lugar ¿no? pero no pasa nada sigue siendo el mismo elemento este del mismo binomio únicamente con signo diferente ¿no? ahí está y esto lo dejamos así ahí está y por último estos dos elementos aquí están 6x cuadrada y el que es negativo y positivo es el m cuadrada x 6 por 6 36 x cuadrada por x cuadrada x cuadrada el menos que es de ley para estas m cuadrada por m cuadrada m 4 x por x x cuadrada y fin de la historia ¿ok? está muy muy fácil ¿no? en la diferencia de cuadrados ¿alguien tiene dudas con este procedimiento que hicimos? profe la última la x es cuadrada sí no se multiplica con otro por ahí ¿no verdad? no es nada más esta por esta x por x x cuadrada ¿ok? ok este nada más aquí es la diferencia de cuadrados ¿no? que se da cuenta pues son binomios únicamente que me cambia pues aquí y acá ¿no? será todo ok sin más dudas entonces nos brincamos al siguiente que sería un trinomio al cuadrado que es básicamente lo mismo pero aquí pues se va a tener un poquito más porque ya son tres términos ¿no? vámonos aquí al libro a ver qué qué nos dice si hay algún ejemplo si no con otros aquí lo hacemos ahí está ¿no? aquí abajo nos ponen unos trinomios con diferencia pero no veo un trinomio al cuadrado para poner este el ejemplo de un trinomio ¿no? bueno porque aquí no viene tampoco 98 99 producto de la diferencia ¿no? diferencia de cuadrados no empezamos aquí directamente ¿no? a ver tenemos aquí puros binomios no hay ningún trinomio al cuadrado todavía aquí los que están aquí ¿no? dice 4 efectuar aquí voy a poner un poco más zoom dice aquí es paso 4 o no sé es índice 4 o algo por el estilo ¿no? efectuar fíjense es un trinomio que podría estar elevado al cuadrado pero no lo está porque tenemos un elemento diferente antes de empezar con esto hay que voy a ponerles aquí un ejercicio de lo que sea un trinomio al cuadrado ahí está ¿cómo multiplicamos esto? pues bueno antes de saber su no sé si en realidad hay una fórmula para este este que hay un poco con el la diferencia del binomio al cuadrado pero bueno fíjense únicamente ¿qué voy a hacer? multiplicar el mismo elemento por sí mismo ¿no? que sería este a cuadra digo a más b más c que multiplica a más b un poco feo las letras más c ahí está será igual a voy a multiplicar elemento por elemento primero la a por todos estos a por a a cuadrada a por b a b a por c a c luego de azul los demás b por a b a o a b b por b b cuadrada b por c b c luego el c por todos los elementos a por c o c por a c a o a c de preferencia siempre en orden alfabético a c más b c o a por c perdón o c por b es b c más c por c c cuadrada y este me quedaría de la siguiente forma no voy a ponerlo primero las a cuadradas a ver a cuadrada voy a sumar todas donde están las a no a bueno a b b c y a c tenemos a b tenemos 2 a b más a b 2 a b a c más a c 2 a c luego el b cuadrada un poquito no separado más b cuadrada estos ya están a ver estos ya están vamos a encerrarlo así ok de cuadrada lo ponemos ahí cuál sigue el bc y el bc más 2 bc y ya no me quedó otro más que el c cuadrada ahí está ¿no? y ese sería mi resultado de un trinomio al cuadrado ¿no? a cuadrada más 2 a b más b cuadrada a ver más 2 a bc a c ajá quedaría así acomodado o podría acomodarlo pues diferente ¿no? primero podría poner si yo quiero a ver o a a Gracias. Ahí está, ¿no? Ya el orden no es tan importante a las alturas, sino pues la respuesta, ¿no? Que es lo mismo, ¿no? Ustedes lo acomodan como, pues, pretendan, ¿no? Pero esa es la respuesta de un trinomio al cuadrado. Casi no lo utilizaremos, pero ahí anda, ¿no? Ahora sí, vámonos aquí al libro. Tenemos igual un trinomio, pero fíjense que tenemos aquí un pequeño regalo, que es un más y un menos en el tercer elemento, ¿no? Que sería como un S de ahí. ¿Se dan cuenta? Fíjense cómo los separan. Los que son iguales, como el A más B y A más B, que se repite en la ecuación, los mantiene, ¿no? Fíjense cómo, lo voy a poner aquí así. Ya me quedaría así. Y ahí está. Y al final la respuesta, pues, no sería más que A cuadrada, más 2AB, más B cuadrada, menos C cuadrada. ¿Se dan cuenta cuál es el que es diferente, que es el menos C o más C? Y ese únicamente se expresa al cuadrado. No hay términos de C. Se dan cuenta que los términos en C se eliminaron porque es el que está negativo y positivo. Entonces, aquí, como son iguales, el C es positivo aquí y acá. Aquí sí tenemos términos en C, como aquí y como aquí. Como en el ejemplo ahorita del libro, tenemos un C negativo, esos elementos desaparecen. ¿Ok? Y lo tenemos aquí. Elementos que desaparecen están aquí, así, ¿no? Y listo. Únicamente, pues, atajos para hacer ese tipo de operaciones. Vámonos. Ahora, aquí tenemos uno abajo. Tenemos aquí, fíjense. Tenemos, en vez de uno solo diferente, tenemos dos diferentes. ¿Ok? Tenemos diferente el más tres y el menos tres, el cuatro y el menos cuatro. Lo separamos. Estos que son, pues, diferentes. Mucho ojo con lo que está pasando aquí, ¿no? Fíjense cómo me nos pone igual. Tres y menos cuatro zeta. Aquí lo tenemos. Tres y menos cuatro zeta. Pero el otro es al revés. El otro es menos tres y más cuatro zeta. Ah, pues, simple, sencillamente para convertir el tres en positivo y el cuatro en negativo, le ponemos un menos afuera. Y ese menos afecta a que menos por menos me da más y menos por más me da menos. Y de esta forma ya tengo dos iguales, que sería este de aquí al cuadrado, ¿no? ¿Por qué? Porque son iguales, está al cuadrado. Más por menos, menos. Y, pues, este dos que está aquí, ¿no? Dos x por dos x, dos x al cuadrado. La verdad, resolvemos y ahí está, ¿no? Términos en y, zeta, zeta y y. Ok, aquí tenemos, pues, cuatro términos con los que estamos jugando. Básicamente es que acomodarlo como la acomodamos arriba, donde tengamos entre paréntesis un binomio que esté igual para poder elevar al cuadrado y afuera se me queda el signo del que es diferente, ¿no? Ahí está. Y eso me hace que esto me quede acá. Ok. Tenemos aquí, ah, me brinqué este, ¿verdad? Dice directamente el seis. Este, pues, básicamente era lo mismo. Menos, menos, más, 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 menos, menos, más, ¿no? Aquí lo que pasó fue que tenemos a más b, tenemos que multiplicar, yo creo, por menos el menos bc, para que sería menos bc, aquí está, por menos, y ya me queda más b, menos, más, c, menos por más, perdón, menos por menos, más, menos por menos, más, más y más, ¿ok? Únicamente jugar con los números. Si esto de algo, si algo de esto se llegara a confundir o no les parece tan, tan, tan sencillo de resolver, la vieja confiable, ¿no? ¿Qué es esta? Ah, pues que tengo un elemento que tiene aquí, pues, un, un, un signo, este, negativo aquí, a ver, voy a tratar de borrarlo, un signo negativo ahí, y acá es positivo, pues, bueno, si no me sé las fórmulas que vi ahorita, o si no, no lo entiendo muy bien, vieja confiable, ¿no? A por los tres elementos, B por los tres elementos, y menos C por los tres elementos, y listo, ¿no? Les va a dar el mismo resultado que tenemos en el libro. Esta es la vieja confiable de multiplicar o descomponer mi binomio o trinomio al cuadrado, ¿no? Ya está, esos son los atajos, vamos a hacerle el anti-zoom, y ya lo brincamos para abajo, ¿no? Entonces ya vimos lo que son binomios y trinomios al cuadrado, ¿no? Iguales, con mismo signo, o con diferente signo. Aquí hay unos ejercicios que vendrán para la tarea 1.4, ¿no? La 1.3 va a marcar esta diferencia de cuadrados, y la 1.4 trinomios al cuadrado, etcétera, ¿no? Y pues, vamos para abajo, ¿ok? Método gráfico, etcétera, desarrollar, aquí tenemos 104, 103, me falta algo más. Binomios al cubo, ¿ok? Aquí tenemos un binomio al cubo, ¿ok? Ya no vamos a trabajar con binomios o trinomios al cuadrado, elevándolos al cubo es diferente, aquí está el cubo de un binomio, ¿no? Ok, creo que me metí un poco, un poco de más, estábamos aquí, ¿ok? Diferencia de cuadrados, ya lo vimos, vimos algunos ejemplos de trinomios al cuadrado, todo elevado al cuadrado, ¿no? Producto de la por diferencia, fíjense cómo están más, esta es la diferencia de cuadrados, y listo, ¿no? Aquí los ejercicios de trinomios, es muy importante que vimos ahora, de lo que hemos visto en la clase pasada, tenemos binomios al cuadrado, un binomio al cuadrado es un trinomio al cuadrado perfecto. Ahora, una diferencia de binomios, como está aquí, o producto de la suma de la diferencia de dos cantidades, una diferencia de cuadrados, ¿no? Este, y por último vimos el trinomio al cuadrado, y luego, pues, un trinomio que se multiplica por otro, que están de diferentes signos, ¿no? Que está, los que vimos ahorita lo último, y pues este de aquí, ¿no? Vamos a brincarnos a binomio al cubo, que es el siguiente, que es el que está aquí, déjame un segundo, un segundo, ¿eh? Ahí está. Es que el orden que me anotan aquí es diferente, pero pues bueno, vamos a seguir el orden del libro, no pasa nada. Ok, ahora bien, ok, los quité de aquí, acompáñenme. Ya pueden ver nuevamente el libro, ahí lo pueden ver otra vez. Sí. Ok, ¿no? Entonces ya vimos binomios al cuadrado, y trinomios al cuadrado, punto y final, ¿no? Y ahí pues se metió de repente la diferencia de cuadrados, ¿no? Que ya sabemos cuál es. Ahora bien, tenemos el cubo de un binomio, que me dice lo siguiente, está fácil, ¿no? Si sabemos, el binomio al cuadrado es x, a más b al cuadrado sería, pues, ya sabemos la fórmula, aquí tenemos un cubo de un binomio, ¿ok? Entonces vamos a hacer el cubo de un binomio. A ver, ay, ups, perdón. ¿Dónde está? Aquí. Disculpen, ahí se me salió ahí, me piqué sin querer. Ahí está. Entonces, dice, cubo de un binomio. Elevemos, un poco de zoom. Estamos aquí, ¿no? Elevemos a más b al cubo. Tendremos a más b al cubo, fíjense cómo lo expresa, como tres veces multiplicado por sí mismo el término en cuestión. Ok. Ok. Es lo mismo que a más b al cuadrado por a más b. ¿Por qué? Porque si yo tomo estas dos que están aquí, es un binomio al cuadrado. Y el que me sobra, que es a más b, aquí está multiplicando, ¿no? Acuérdense que a más b por a más b es a más b al cuadrado. Y a más b por a más b por a más b es a más b al cubo, ¿no? Ahora bien, vamos a ver qué nos dice, ¿no? La fórmula para esto sería esto de aquí. A diferencia del binomio o trinomio cuadrado perfecto, que sería a cuadrada más dos ab más b cuadrada, aquí tenemos un cubo de un binomio. Esa sería la fórmula. a cúbica más tres veces a cuadrada b más tres ab cuadrada más b cúbica, ¿no? Nace de esto de multiplicar elemento por elemento. Si ya sabemos que a más b al cuadrado es un trinomio cuadrado perfecto, como aquí, a cuadrada más dos ab más b cuadrada, únicamente falta multiplicar por este cachito que está aquí, que es este de aquí. Aquí es una multiplicación medio rara, pero al final de cuentas se multiplican todos, ¿no? a por este, luego sería el, este pasa pseudo directo, ah no, sería a por a cuadrada a cúbica, dos ab por a, dos a cuadrada b, más b cuadrada a, aquí está a b cuadrada, al final lo sumamos todos, o si yo resuelvo, pues, paréntesis por paréntesis, al final me va a dar esto, ¿no? Que será mi fórmula a aplicar, ¿no? Esta de aquí. Esta, apúntenla, va a ser la fórmula de cubo de un binomio, ¿ok? Si yo fuese ustedes, apuntaría, pues, la fórmula que sería, esta de aquí, no, más completo, a más b al cubo, se simplifica a a cúbica más bla, 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 lo que tengo ahí encerrado, ¿no? Y pues acá arriba está su, su notación, ¿ok? De cómo se, se expresa. Ahí está, ¿no? Y a fin de cuentas, me lleva a donde mismo, a la respuesta, ¿no? Yo puedo ponerlo en tres, en dos y uno, o ya resuelto el trinomio acordado perfecto, y multiplicarlo por eso, ¿no? Simple y sencillamente me puedo ir a esta fórmula. Ustedes deciden qué elegir, o la fórmula, o el paso de la vieja confiable, ¿no? Ahora, ¿qué dice? Pues bueno, esto ya es este, teórico, ¿no? Dice, el cubo de la suma de las cantidades es igual al cubo de la primera cantidad, más el triplo del cuadrado de la primera, pues, en fin, lo que es esto, ¿no? Más tres veces a cuadrada, bla, 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 etcétera, etcétera. Lo que nos dice esto de aquí, ¿no? Dice, ahora, elevemos a menos b al cubo. Esta es una fórmula diferente, ¿no? Aquí se aplica algo diferente. Entonces, este de aquí, lo voy a encerrar de verde. Porque ya me cambia el asunto, ¿no? Fíjense cómo los signos me van a cambiar. Aquí tengo a menos b al cubo, y acá tengo a más b al cubo. Así se desarrolla el a menos b al cubo, y ya la fórmula resuelta sería esta de aquí, ¿no? Que voy a encerrar ambas. Voy a poner este. Aquí así. Y ahí está, ¿no? Tenemos ahí, pues, dos binomios al cubo, ¿no? Un binomio es negativo, y el otro binomio es positivo. ¿Ok? ¿Qué pasa en la fórmula? Nada más identifiquen. Si el b es el negativo, entonces se me va a poner negativo el segundo término y el último. Si el a fuera negativo, sería negativo el primer término y el tercero, ¿no? Dependiendo. O podríamos moverlo de lugar, si empezamos, por ejemplo, lo que yo les comento. Si yo comienzo, aquí tenemos que sería a menos b al cubo. ¿Qué pasaría si yo tengo menos a más b? Aquí es lo opuesto de esto, ¿no? La negativa es la a y la b es la positiva, pues, únicamente sería menos, más, menos, más. ¿Ok? O si quiero, pues, los muevo de lugar, ¿no? También puedo, es válido hacer esto, matemáticamente hablando, es válido esto que voy a hacer. ¿Ok? Lo muevo y se invierte en los papeles. Ahora el b, sería el primero, que sería, pues, b al cuadrado positivo menos tres veces, este, a, b cuadrada, a, menos tres veces, a, b cuadrada, más a al cubo. ¿Ok? Nada más sería eso, pero pues, es cuestión de que, como la fórmula se acuerda del trinomio, del binomio al cubo, o trinomio al cuadrado perfecto, como tenemos a más b al cuadrado, y a menos b al cuadrado, a, pues, es lo mismo, nada más, identifiquen los siglos, apunten esas fórmulas, y listo, ¿no? Ya ustedes pueden sustituir los valores de a por el término que sean, si a vale x cuadrada, o si a vale 3x cuadrada y cúbica, o si a vale menos 46x, bla, 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 ¿no? Entonces hay que identificar los elementos. Ahorita comenzamos con elementos sencillos, como a, como 5, como x, como algo sencillo, ¿no? Hay que hacer unos ejercicios de este, y listo. ¿Dudas o preguntas con estas fórmulas? Bueno. Dice desarrollar a más uno al cubo, aquí está únicamente, son este, ejemplos, ¿no? Ya sabemos las fórmulas, ¿ok? Dice x menos 2 al cubo, sabemos que es esta fórmula de arriba, ¿no? Esta porque es negativa. A al cubo, a es x, sería x al cubo, aquí está. Luego sería menos 3a cuadrada b, menos a cuadrada, x cuadrada, por b, y b vale 2. ¿Ok? Luego dice, de azul, más 3a, b al cuadrado, más 3a, vale x, y b al cuadrado es 2 al cuadrado. ¿Ok? Luego tenemos, por último, menos b, cúbica, menos b, que es 2, cúbico. Resolvemos lo que se puede, el x cuadrada me queda igual, 3 por 2, 6, 2 al cuadrado, 2 por 2, 4, por 3, 12, y menos 2 al cubo, menos por menos, más, por menos, menos, 2 por 2, 4, por 2, 8, menos 8. Y ahí está, ¿no? Entonces, mucho ojo con esas fórmulas. Y luego aquí, está más fácil, ¿no? Que sea la fórmula primera, que es parecida a esa, ¿no? A ver, creo que me, que me pasé, lo siento. Ahí está. La fórmula que está aquí arribita, esta de acá, la original, es la que aplica para acá abajo, porque, pues, está positivo, ¿no? Que sería lo siguiente, el cubo del primero, 4x al cubo, ahí está, más 3a cuadrada, o sea, 4 al cuadrado, más 5, por 5, aquí está, más 3 veces a por b cuadrada, 4x por 5 al cuadrado, aquí está, más 5 al cubo, o b al cubo, que 5 al cubo, 4 al cubo, 4 por 4, 16, por 4, 64, x al cubo, x cúbica, más 4 por 4, 16, por 5, 80, por 3, 240, 240, x cuadrada, porque está x del 4x, x por x, x cuadrada. Por último, sería, ah, no, penúltimo, me falta, 3 por 4, 12, 5 por 5, 25, 25, 25, 25 por 12, 300. Y por último, 5 al cubo, 5 por 5, 25, y 25 por 5, 125, ¿ok? Obviamente es un grado de dificultad un poco más elevado que el binoño al cuadrado, ¿no? Estamos un peldaño por encima, ¿ok? Y ya por último, pues aquí tenemos una que es como que más complicada, porque tenemos un elemento elevado al cuadrado, y uno que está normal, ¿no? Lo digo por elemento al cuadrado, más que nada. Como es negativo este de aquí, sabemos que me va a dar la fórmula, negativo, positivo, negativo, ¿ok? Entonces sería, x cuadrada al cubo, x cuadrada, x cuadrada al cubo, 2 por 3, 6, x 6, aquí está. Luego tenemos, este, menos 3a cuadrada por b, 3a cuadrada es x cuadrada al cuadrado por b, y b vale 3y, ahí está, ¿no? Entonces tenemos, x por x cuadrada por x cuadrada, x cuarta. Empezamos por los números, 3 por 3, 9. x cuadrada por x cuadrada o x cuadrada al cubo, x 4. Y esa y que está solita, pues se queda solita. Luego tenemos el segundo término, que sería, 3 por a, a es x cuadrada, 3x cuadrada, por b al cuadrado. b es 3y al cuadrado. Entonces sería, 3 por 3, 9, ¿ok? 9y cuadrada, porque también la y está ahí, ¿no? y por y, y cuadrada. 9y cuadrada. 9 por 3, 27, x cuadrada, que ya está ahí, y y cuadrada, ¿ok? Y ya por último, sería, menos 3 por 3, 9 por 3, 27. Menos 27, y al cubo, es y cúbica. Y listo. Ahí está, ¿no? Resolvimos las tres, esas, esas, ¿verdad? Como se dice, binomios, lo resolvimos de una, con las fórmulas, ¿no? Y ese es el binomio al cubo. Únicamente nos faltaría, de los más sencillos, que, bueno, ya que tenemos, pues, unos cuantos ejercicios, le voy a borrar esto, dame chance. Ahí está, ¿no? Entonces, pues, ya que tenemos unos ejemplos para desarrollar, que estos nos van a unir en la tarea, supongo, ¿no? O algunos ejercicios de estos. A más 2 al cuadrado, al cubo. Bueno, vamos a hacer algunos de estos. Y ya, pues, esto de producto de dos binomios, lo dejamos a la siguiente clase. Es la clase número, ¿número qué? Número 5. Sí, mañana cerramos con eso. Y, bueno, mañana no, la siguiente clase. Entonces, vamos a hacer unos cuantos ejercicios de estos, ¿no? Vamos a darle zoom. Ya este producto de dos binomios de la forma, sería sencillo. Y ya nos quedaría también el factor común, ¿no? Vamos a ver si aquí viene el factor común. A ver, dame chance. Tenemos tres ejercicios. Escribir siempre inspección. Escribir siempre inspección, resultado. Ok, productos notables. Aquí tenemos cocientes notables, que es lo inverso, ¿no? La diferencia de dos cuadrados. Ok. Cocientes notables es divisiones, ¿no? A ver, aquí tenemos divisiones. Entonces, aquí todo viene con las divisiones. Esa sería la siguiente clase. Cocientes, que son divisiones, 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 ¿no? Las divisiones las haremos más adelante, que ya sería como el último tema, ¿no? Quiere ver si encontraba el... Leyes que siguen esas cocientes. Quiere encontrar el factor común. Polinomio, ¿ok? ¿No viene el factor común? Pues ahí no lo sabemos, ¿no? Resuelve la división. Todo bien. Hasta aquí vamos bien. Cocientes notables. Nos faltaría aquí, ¿no? La forma esta y luego faltaría el factor común. Nos faltarían únicamente dos para acabar todos los términos, ¿no? Porque tenemos binomios al cuadrado, binomio diferencia de cuadrados, binomio al cubo, o cubo de un binomio, cubo de un binomio cuando se está restando, como aquí lo tenemos. Y pues nada más, ¿no? Creo que había otro más que tengo por ahí, pero bueno, ya desarrollado, ¿no? Entonces vamos a ver unos ejemplos de cubo de un binomio y listo, ¿no? Nos faltaría yo creo la siguiente clase, reitero. Empezamos con esta forma, que sería yo creo que lo más complicado de resolver. Desde mi punto de vista, la forma x más a, x más b, es una de las más complicadas. Y a la vez sencillas, ¿no? Se complican algunos puntos, pero se facilitan otros, ¿no? Y el factor común, ese es el más fácil de todos, ¿no? La siguiente clase, comenzamos con factor común. Y luego lo brincamos a los binomios de esta forma. Y listo, ¿no? Terminaríamos con los productos notables. Y luego tenemos que hacer esto, pero al revés, ¿no? ¿Cómo que al revés? Bueno, en vez de darles el binomio al cubo, yo les daré la respuesta y ustedes tendrán que decirme cuál es el binomio al cubo o diferencia de cuadrados, ¿no? Pero eso va, pues, más adelante. Voy a hacerle suma aquí para resolver estos. A ver. ¿Cuánto tiempo me queda? Tres minutillos. Suficiente para recortar. Quiero algo, uno que esté difícil. Ahí está. Ok, ese, intenten hacerlo ustedes con las fórmulas que vimos que tenemos aquí. No sé si se las pueda pegar. Creo que no. Entonces, acuérdense que la fórmula es... ¿La primera es al cubo? Sí, todas son al cubo de estas, ok. No es tan difícil de aprenderse la fórmula, ¿ok? Tiene como ciertos patrones que se repiten y que nos facilitan las cosas. Ya está. Esa es la fórmula, ¿no? Si aquí fuera negativo, voy a ponerlo, si aquí fuera negativo, sería negativo aquí y acá, ok. Y aquí sería pues positivo y aquí también sería positivo, ¿ok? Ahí se mantiene el signo y cuando es negativo el a menos b, ahí pues cambian las... esas cosas, ¿no? Entonces aquí está. Cuando es positivo, todos son positivos. Cuando es el a menos b, cambia el signo negativo en el segundo y cuarto término, ¿no? Cuando es negativa. Ok, intenten hacer estas. En lo que ahorita, ¿cómo se dice? En lo que queda un minuto y cacho. Intenten resolverlas. Ahorita que se recetee el aula, ingreso y la resuelvo y punto, ¿no? Para ya ver en qué estamos bien o en qué no estamos tan bien, ¿no? Y le repito, ahorita que se termine la clase, pues les cargo su tarea 1.3 y de paso la 1.4 ya para que tengan ambas tareas disponibles habilitadas, ¿no? Ahí tuve algunos correos en la semana de algunas personas que me enviaron que la tarea cerraba a medianoche y que no se... y se cambió la hora. Bueno, eso de la tarea que se cambió la hora ya no va a pasar. Estaba mal configurado al principio la plataforma con otro horario. No sé, horario creo que de otro ciudad o país, no estaba seguro, pero ya lo configuré a la de aquí de Tijuana y ya pues la hora que dice ahí es la hora de siempre, ¿no? Entonces ya no se... ya no se preocupe, ¿no? Entonces ya todo... todo está bajo control. Igual las tareas que no me enviaron a enviar las recibí por correo. Profe, fíjese que no sé qué... Ah, recibida por correo, ¿no? Bueno, ya queda menos tiempo. No tardan reiniciarse el aula. Intenten hacerlo. Yo ya voy a salvar esto a ver si... A ver qué tal me queda. Y ahorita lo llegamos a resolver ya para... para concluir, ¿no? Ahí está, ya lo tengo... Yo lo tengo guardado. Ahí anda ahí Cristina rayando, ¿eh? Ya la vi. No pasa nada, pero pues ahí andan rayando. Y pues bueno, este... Voy a... Aquí les comparto rápidamente donde nos quedamos, ¿no? Vamos a ver qué tanto avanzaron o qué tan bien avanzaron, ¿no? A ver... Lo ponemos aquí. Pantalla completa. No sé por qué se ve tan feo, pero pues bueno. A ver... Ah, ya sé por qué. Déjame chance un segundo. Este pain de repente... De repente se aloca. Ahí está. Ahora sí, pantalla completa. Todos pueden ver aquí la pantalla completa, ¿verdad? Vamos a resolverlo rápidamente con esta fórmula, ¿no? Uh, nos tocó dos negativos. Perfecto, ¿no? Entonces... A ver, vamos a hacer primero con color verde. Sería n cúbica menos, porque es negativa, acuérdense que según términos negativo, menos tres veces a cuadrada que es n por cuatro. que es el b. Más tres veces n por b al cuadrado menos b al cubo. Bueno, cuando... Voy a ponerle así directamente. cuatro al cubo. Resolvemos. Un poquitín abajo. Me queda... La primera me queda igual. Menos... Tres por cuatro. doce... N cuadrada. Más... Cuatro por cuatro o cuatro al cuadrado. Dieciséis. Dieciséis por tres. Cuarenta y ocho. Cuarenta y ocho. N. Muy importante la N, eh, que no se les vaya a perder. menos cuatro al cubo. Cuatro por cuatro. Dieciséis. Por cuatro. Sesenta y cuatro. Y ahí está mi primera respuesta. Hámonos al otro. Tres. Cinco minutos para terminar. Ve. Eso me agrada. El último sería... El siete. Sería dos más y cuadrada. Sencilla. Sin moverlos. Síguenos, ¿no? Aquí todos son positivos. Sería dos al cubo. Tengo que mejorar esos números. Dos al cubo. Más tres veces a cuadrada que es dos al cuadrado por b y la vez y cuadrada. más tres veces a normal que es un dos normal y y cuadrada que es b al cuadrado, ¿no? b al cuadrado. Ahí está. Por último, más b que sería y cuadrada al cubo. Resuelvo dos al cubo dos por dos cuatro por dos ocho. Aquí también resuelvo dos al cuadrado dos por dos cuatro por tres doce y cuadrada y cuadrada más tres por dos seis y al cuadrado al cuadrado dos por dos cuatro y cuarta más y cuadrada al cubo. Sería y cuadrada por y cuadrada por y cuadrada sumamos tres veces los dos y o multiplicamos dos por tres y a las seis punto y final, ¿no? Ahí está. Y por último pues la última obviamente dice es negativa esta de aquí entonces sería a cuadrada al cubo menos porque es negativa tres veces a que es a cuadrada al cuadrado por me ah, perdón por dos b el menos ya está aquí ¿ok? Ya no hay que ponerlo más tres veces a normal y la aquí vale a cuadrada y la b vale dos b y es dos b al cuadrado ¿no? Y por último menos que b al cubo y aquí tenemos un dos b a cuadrada al cubo a sexta ¿no? O sea ya es de cajón menos tres por dos seis a cuadrada al cuadrado a cuatro y la b pues ahí queda bailando solita ¿no? Ahí está más resolvemos este de aquí antes de comenzar dos por dos cuatro b cuadrada entonces sería tres por cuatro doce obviamente primero hay que resolver las potencias y lo multiplicamos ¿no? jerarquía de operaciones entonces tenemos dos por dos cuatro por tres doce a cuadrada ahora sí b por b b cuadrada ¿no? Se dan cuenta todos los términos son diferentes no puedo sumarlos ninguno porque pues todos son absolutamente diferentes ¿no? menos dos por dos cuatro por dos ocho ocho y ahí está ¿no? nuestros ejemplos y listo entonces así concluimos pues la clase de hoy repito hay dos tareas pendientes la de la semana pasada y la de hoy ¿no? uno punto tres y uno punto cuatro uno punto tres va a venir binomios al cuadrado binomio diferencia de cuadrados y así y en la otra tarea va a venir al cubo y pues unos que otros binomios al cubo también ahí para que o al cuadrado y trinomios ¿no? ahí va a estar equilibrado les voy a poner los videos de cada clase para que seguíen igual ya saben que ustedes son absolutamente libres de buscar pues información por otra parte ¿no? igual ahí está el correo pueden preguntarnos si tienen alguna duda no olviden mandarme si me van a mandar correo pónganme su nombre su grupo o materia y pues si pueden mándenme una imagen o foto donde tienen duda ¿no? porque a veces profe tengo duda de la tarea pero pues ¿qué tarea? ¿qué problema? ¿en qué parte exactamente? intenten empezar a hacerlo y ya donde se traben ahí profe aquí me traben no sé qué hacer perfecto ahí te ¿no? escucho una pregunta una pregunta ¿es la 1.4 o 4.1 o 3.1 1.3 y 1.4 porque tenía dudas ¿no? usted de que no sabía si era 2.1 ah sí la 1.3 no sabía si iba a ser la 2.1 porque después de la de las primeras unidades se siguen las de la segunda pero puede que yo los acomode diferente pero la plataforma me las indique de otra forma no se preocupe entonces la siguiente tarea vamos a ponerle la tarea la tercera tarea y la cuarta tarea van a ser la 1.3 y 1.4 ok no se preocupe ahí está ¿alguna otra duda muchachos? chicos y chicas ya para concluir con lo de hoy profe la tarea va a venir con fórmulas ya incluidas o nosotros las vamos a agarrar del libro van a venir los videos de las clases de hoy y pues en las clases vienen las fórmulas ok gracias sí por nada igual las fórmulas o de libro esas clases ¿en dónde están profe? en cada tarea en cada documento ahí viene el link de cada clase ok ok si usted revisa los documentos de las tareas todas las tareas tienen los tienen las los links con las clases ok ok profe yo no alcancé a entregar la tarea le envié un correo pero no le envié la tarea aún estoy a tiempo de enviársela me envió el correo si me envió correo por favor nos ponemos de acuerdo ok se lo contesté no se lo contesté el correo de aquí ya no alcancé a entregar la tarea por el horario no me lo contestó profe a ver claro que sí yo contesté todos los correos a ver apellido o nombre o su correo ¿cuál es? a ver déjeme dejar de grabar esto ya no es parte de la clase me lo contesté me lo contesté me lo contesté